Soldaduras Las uniones logradas a través de una soldadura de cualquier tipo se ejecutan mediante el empleo de una fuente de calor, una llama, un sistema de inducción, un arco eléctrico, etc. Para rellenar las uniones entre las piezas o partes a soldar se utilizan varillas de relleno o electrodos, realizadas con diferentes aleaciones en función de los metales a unir. En la soldadura, las dos o más piezas metálicas son calentadas junto con el material de aporte a una temperatura correcta. Entonces fluyen y se funden conjuntamente. Cuando se enfrían, forman una unión permanente. La soldadura así obtenida resulta tan o más fuerte que el material original de las piezas, siempre y cuando la misma esté realizada correctamente. Dentro de la soldadura existen muy diversas técnicas de soldeo. Siendo las más usadas en las instalaciones térmicas las siguientes. Soldadura eléctrica por arco revestido y soldadura fuerte por llama. Continua eléctrica por arco revestido y soldadura. Gracias por ver el video.